hola qué tal muy buen día a todos ahora por primera vez en español aquí tengo un vídeo muy importante que pueden por favor compartir etcétera porque vamos a hablar sobre un tema muy pues sí feo digamos porque ya está algo pasando en el mundo y mucha gente no sabe qué está pasando bueno no voy a hablar mucho yo porque tengo una persona invitada aquí y esa persona ya se llama consuelo y es su primera vez también que está hablando en skype hola cómo estás muy buenos días aquí en méxico tenemos 10 de la mañana ahora ya aquí estás tú espera no puedo hablar mira mira cómo sale está atascado sí ok ok de hecho antes que hablas quiero decir con ella he hecho también varios programas sobre el control de mente y fueron en inglés pero ahora ya por primera vez ya en español porque es importante que la gente sabe que está pasando aunque te pasa la voz a ti muy bien me llamo consuelo nací en españa en 1938 y residuo en cánada desde 1999 con la nacionalidad española soy una víctima del terrorismo electrónico desde hace 10 años estoy en el estrope y sur vellans es otro las continuos para que es de la directa energía gases química les y privación del sueño mi cuerpo está lleno de implantes y sensores lo cual ha puesto en mi salud en precarias condiciones dañando el corazón pulmón y estómago como bien se puede apreciar en las fotografías tienen totalmente control sobre el cuerpo y la mente y durante la noche mi cuerpo está monotorizado nunca firme ni afirme a esta situación por eso hago este vídeo informando los hechos para que el público comprenda que el problema existe y las víctimas no padecemos esquizofrenia como se suele decir sino que somos los resultados de un horrible crimen de nada ha servido todas las cartas enviadas a cortes ministerios de justicia y derechos humanos durante estos años pues todavía se han tomado la no se han tomado la molestia de responder lo cual quiere decir que la internacional medical experimente experimentación está bien protegida las víctimas estamos registradas con esta entidad por medio de corporaciones distribuidas globalmente esto les permite tener un total control sobre la víctima es de extrañar que esta situación escape al control gobernativo cuando este dice que desconoce este problema esta fue la respuesta que recibimos cuando las víctimas hicimos una petición en canadá pidiendo una investigación una investigación las víctimas solemos pertenecer a dos países uno ejecutó ejecuta perdón y el otro firma opinión personal es un crimen socioeconómico no sólo se tortura la víctima sino que con la cooperación de vecinos y otros sino también se la despoja y se ponen los medios para que esta pierda todo lo que posee somos una inversión para los agresores debido a la tecnología sin patentar que llevamos dentro su sola preocupación es como conseguir que la víctima sea declarada insolvente mentalmente y así proseguir la experimentación sin problemas yo creo que ahora puedes ahora puedes preguntar lo que quieras bueno yo vi que ya ya preparaste ese discurso un poquitín ya normalmente escribo yo te voy escribiendo desde que empezó en el 2006 y y como digo he buscado ayuda por todos los sitios y nadie ha respuesto nadie se mueve nadie hace nada todo lo que se les da por decir es que la es que la víctima no está bien de la cabeza y yo a mi edad a mi edad la esquizofrenia ya es muy tarde sabes para mí no te ves ni loca ni nada te ves como una persona una persona normal exactamente exactamente lo que cogen siempre a las personas que viven solas que no tienen familia no tienen protección entonces es fácil es fácil para ellos dominar y yo estoy yo estoy en canadá y estoy rodeada de esta gente todo el tiempo como hacen para pagar todo ese público y yo es que no lo entiendo sí este bueno de tu vida bueno no sé todavía tienes familia etcétera cómo está la relación con lo que estás viviendo no sé si has hablado con tu familia no sé si tienes hijos o este amigas o amigos etcétera y qué dicen ellos porque normalmente cuando uno se siente mal está buscando ayuda primero con gente cercana que nos puedes decir sobre esa experiencia no lo aceptan digamos que quizá ahora mi hija pueda creer un poco más porque ve más clara la situación pero en un principio llegaron a pensar que era asunto de cabeza mía asunto de la edad y ahora nos callamos y ahora nos callamos yo me siento molesta por no haber tenido la atención que necesitaba al debido tiempo y ahora me arreglo sola como puedo sí sí eso es lo que yo también veo con muchas víctimas de día de eso bueno se dice que ya estamos viviendo como en un tiempo de separación que cada quien por su lado etcétera y yo yo mismo vivo eso aquí en méxico porque cuando yo vine a méxico yo soy alemán de origen pero emigrí a méxico hace 21 años y antes era diferente antes había amor reuniones cada fin de semana toda la familia se sentaba junto y festejaban y tomaban y comimos etcétera bueno me invitaron a todas esas fiestas etcétera y ahorita no hay nada ahorita cada quien por su lado es así como que estamos viviendo en una separación cada quien así en su propia casa con miedo ya mucha gente ya ni quiere salir entonces bueno yo yo me imagino en tu casa cuando eres una víctima ya está aún peor poco porque con quién vas a hablar porque no hay nadie no nadie y vas a españa por ejemplo yo voy a españa si he buscado ayuda con abogados o incluso he puesto una denuncia a la cia porque la cia está implicada en todos estos programas y me dijeron al final lo que ocurre en canadá no tenemos la culpa nosotros y no nos interesa es si yo reclamo aquí me dicen esto te lo está haciendo tu país lo cual yo creo que son los dos que lo hacen los dos tienen sus agencias cuando yo estoy allí la de aquí o sea la de cánada las mando hacia allá y allí hay perennemente una que hablan el español o sea que es es lo que extraña es que el gobierno tendría tendría que saber y lo sabe porque ocultar algo tan grave que está hiriendo yo mi salud está en el suelo digamos de los resultados de las radiaciones de los gases de todo el corazón no funciona cuando ando no puedo respirar y para todo lo que me dan es un frasquito para como para que pongan la boca algo y que las arterias funcionen no buscan el problema ni les interesa tampoco es como una eliminación al ser humano así es lo que yo creo es que están todos involucrados lo mismo ha pasado todo o está pasando con los famosos chemtrails o los estrellas químicas en español porque están también fumigando todo el mundo entonces normalmente cuando alguien entra a otro país ya y hace algo horrible etcétera ya sería hasta una razón para hacer una guerra no porque están invadiendo un país y con todo eso de los de las víctimas de control de mente por ejemplo están atacando también en todos los países entonces lo que yo creo es que ya lo saben de los gobiernos y están de acuerdo ya es que bueno yo veo los presidentes como marionetas como como no tienen el poder verdadero hay alguien más arriba que maneja todos los hilos eso es así como yo creo porque no no es verdad es así es así es así y no pero eso es matar a la gente eso es un crimen es es algo contra digamos los derechos humanos y entonces porque tenemos países que se dicen democráticos y tendrían que estar fuera de los derechos humanos porque lo que yo llevo sufriendo estos 10 años y como yo otras víctimas es algo increíble si me quieres matar porque no me mataste 10 años atrás con un tiro en la cabeza exactamente y hubiera sido mejor no te tienen que hacer sufrir porque somos un negocio es el negocio de la electrónica y para mí eso es personal lo que yo pienso para mí es todo un negocio negro hay que reconocer que estos programas van atacan por la noche no se sabe en realidad quiénes son las agencias porque dicen agencias de experimentación medical pero para mí para mi control no son más que corporaciones cualquiera puede montar así una agencia y entonces no yo por más que busco busco una razón una razón para esta situación no lo único que quieren es hacer dinero con esa víctima y que muera cuanto antes a mí me dicen algunos has visto el implante que hay en el oído mira yo tengo las fotos que me envió melán y tu amiga entonces vamos a hablar de las fotos a ver vamos a empezar con ahorita ya los pongo igual aquí la cámara aquí está la primera entonces como bueno es la primera vez está también que veo esas fotos porque apenas me los bajé y estoy abriéndolas entonces en esa foto ahí veo aquí se ven muy pequeñas así no lo puedo aumentar ya un poquito más esa es ese es el pulmón en el pulmón aquí está redondo es una quemadura que han hecho de por una quemadura más arriba hay dos hay dos láser uno aquí en grande y otro ahí en pequeño las radiaciones que han recibido ese pulmón y todo y todo el pecho ha hecho una quemadura en el pulmón y ya me daban me daban unas radiaciones que saltaba en la cama y luego me oprimían el pecho como si me dieran un golpe con un martillo con algo en ese hilo que baja baja un hilo y ese ese es la parte esa está hecha de atrás los puntos hay seis puntos en la parte del corazón he recibido unas radiaciones ahí enormes y es esto es está todo designado como para que sea el como lo llaman el la combinación entre el robo y el ser humano como la llaman esa combinación hombre y otra humanismo ves aquí que aquí hay un sensor aquí hay otro aquí hay otro aquí hay otro seis y dos todos esos los activan son como pequeños chips y esos dan una electricidad en el cuerpo algo horrible y en el sitio que te los ponen transhumanismo se llama perdón ok ellos lo que quieren lo que quieren conseguir es unir la persona con el robo es ahí tengo un implante en el oído bien hermoso en ese implante ellos ese implante tiene un nano transmisor y un portavoz lo que quiere decir es eso lo utiliza ok es ese implante que tengo yo ahí está conectado que mira que baja incluso por el cuello ese va este va al computer que tienen ellos te pueden decir todo lo que quieran a través de ese computer y de ahí se derivan las voces entonces claro dicen la persona que oye voces es esquizofrénica no señor no la persona que oye voces tiene un implante en la cabeza increíble que es muy diferente y dicen este es el del estómago ese es el más principal y el más doloroso es una hernia pequeñita que tenía me la han hecho tan enorme que apenas puedo comer el estómago está todo deformado rasgado y yo he tratado de dialogar con el hospital de dialogar con ellos pero no aceptan ellos se lavan las manos dicen que no que no 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 comprenden que ellos no lo han hecho los implantes hay este es importante de la cabeza también la cabeza la han abierto con el láser porque el láser cierra enseguida han puesto los implantes hay uno en la frente que coge los ojos que tiene láser yo cada vez que abro los ojos me salen chispas por si pasa de afuera que tengo aquí cinco o seis sensores y otros tantos aquí luego entonces la cabeza así completamente abierta cómo se puede hacer eso a una persona sin y luego todavía no hacerse responsabilidad sobre ello claro ve baja como una especie de cable todo hacia abajo este no ese es el pequeño es el si es un poco fuera de foco verdad ya ve este este es el pequeño que se ve desde lejos a través este este es el pequeño del estómago que se ve a través de las costillas pero es el del estómago creo yo a no ser que sea otro sí y este este está incustrado en el cerebro creo que hay que voltear la foto se queda mejor y aquí hay otro o sea que en el cerebro incustrados tengo 2 con todos esos sensores y yo no sé cómo estoy en vida verdaderamente sí ellos mismos dicen porque las otras han muerto y tú estás en vida no lo comprendo sí y todavía me lo dicen este de aquí ok este es el vientre ok ok con cuál empezamos con con esa que empieza a ponerse de aquí abajo con el azul para arriba ok vamos a hacerlo un poco más grande aquí hubo un láser aquí hubo un láser y se rompió en el 2010 primero antes de romperse era así y anteriormente también pero claro eso se ve que se que se gasta el láser ese que pone se va gastando y ahora yo tengo todo el gas por todo el cuerpo los gases de los chips tienen veneno claro luego entonces yo estoy envenenada estoy en las últimas pero antes de marcharme quiero hacer un poco de ruido eh no yo 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 estoy aquí para apoyar eh porque yo te lo agradezco porque eso no 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 podemos dejar gratis que lo hacen esas cosas no eso es increíble bueno yo veo esas cosas para para mí eso es como una violación al cuerpo al cuerpo y al alma y a todo y me dicen si hablas eres una mujer muerta y calla la boca y calla la boca y calla la boca y ellos con si ellos al menos parada pero es que no para ellos continúan radiando continúan metiendo mensajes en los oídos que no no paran al menos si dijeran bueno pues hemos dañado a esta persona he tratado con el hospital el tratado con la central con victoria nada ningún resto pues me he venido aquí a bruselas a ver si la corte internacional hace algo sí pero escribí escribía la haya nada derechos humanos nada hasta ahí están infiltrados entonces porque normalmente ¿cómo se llama? Lusenburg nada o sea que escribas donde escribas ministerios todo todo me lo he hecho puedo decir para mí esto es lo que estoy haciendo me da hasta vergüenza pero yo creo que es la única solución de que esta estúpida gente aprenda que tienen que respetar al ser humano que tenga dinero o que no tenga dinero si ellos quieren fabricar un mundo solo con los ricos oye que se los lleven a otro planeta pero a los demás que nos dejen con vida y como se debe quieren destruir a los que tenemos menos para los que ya tienen eficiente que tengan más si de hecho eso está pasando en todo el mundo que ya no hay clase media ya están los pobres y los que no tienen nada y los que tienen dinero y coches y casas y todo eso entonces si todo sigue así ya algún día ya vamos a bueno los pobres ya vamos a desaparecer están enfermos en la calle enfermos y no sé qué cosa porque bueno yo cada rato cuando yo voy a comprar algo las cosas suben del precio bueno lo que sea si compras nutella de chocolate huevos lo que sea todo está más cara cada rato pero no hay sueldos que bueno no hay equilibrio no digamos antes con aquí en México usamos los pesos pesos mexicanos no como moneda los pesos antes con cien pesos comiste ya una semana ahorita ya a veces ni un día alcanza entonces digo y la gente acepta todo aumento de la gasolina aumenta de los boletos del metro lo que sea y digo bueno mientras la gente acepta ya tampoco vamos a poder hacer cambios hay que estar ya en contra del sistema no ya hay que hay que estar pero estas que pasan que ellos están también preparados con la electrónica con el armamento que nos tirarían fuera de estas modas del modo que nos pongamos es digamos ellos quieren dejar solamente 500 millones por ciento de la popularidad tendría que ser eliminado si si He leído mucho sobre la del plan de populaciones como dicen en inglés que nada más está la élite no una parte imagínate 90% de la humanidad que la van a querer matar bueno hoy si nos dejan sin sin recursos médicos y yo hace cinco meses y medio que estoy esperando el especialista del corazón porque no puedo andar en cuanto que ando me falta la respiración a la noche me tienen motorizada porque se ve que pierdo el conocimiento porque en la cabeza no hay suficiente irrigación pero al mismo tiempo que ellos paralizan el cuerpo a bajo 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 temperatura digamos a bajo nivel que no el cuerpo no funcione los riñones no me funcionan bebo todo el agua que puedo antes de ir a la cama para que el estómago tenga algo que o lo que sea cuatro o cinco vasos y me levanto al baño y no funciona no funciona tengo todo cogido saben lo que pienso lo que digo dónde estoy que voy a hacer mañana que es una vergüenza responden a mis pensamientos no tengo nada ni tengo mente ni tengo un cuerpo es eso lo que han querido hacer con nosotros cuando es que se sepa públicamente francamente al menos que los demás se preparen no lo dejo bueno vamos a seguir con las fotos porque todavía veo que hay más sí para llevar para presentar el mundo ya este es el vientre este es el vientre con el láser roto ok y está esto es cuando no sabía roto todavía que yo había hecho una ecografía y ya avisaban cuando estaba así de grande que el no sé que como lo llaman el dinamo was dying ya que estaba muriendo y efectivamente se ve que cuando murió explotó este aquí hay tres sensores en el cerebro aquí que van a los ojos ves con esto ellos ven lo que yo veo pero mucho más grande y aquí está tres y estos de aquí delante dándole una vuelta más para ya estos son los ojos y yo he tenido la suerte de poder he viajado y he buscado una solución y he hecho ecografías y scans en la cabeza y he conseguido este está en el cerebro también lo que hemos conseguido ya esto lo he puesto yo para que para que para reconocerlo pero hay muchas víctimas que tienen también implantes y no lo saben yo estoy en canadá no lo hubiese podido conseguir fui a españa y antes antes de que la cosa se hiciera hablo del 2007 ellos me hicieron un scan el 2006 con los grandes dolores de cabeza que tenía era toda electricidad todos sacudidas eléctricas y dicen que no sacaron nada ves aquí en el de la frente el como le llaman el y como baja hacia abajo una especie de cable en los dientes tengo también no sé cuántos implantes cómo pueden hacer eso yo de todos estos aquí que tengo más bajo un poquitín para abajo no no al contrario ya ves hacia la frente más arriba el de la frente ya está ahí pero todos estos de la cabeza y tengo uno lo han puesto a través del paladar de una abertura en el paladar bien que han abierto con el láser han abierto también de aquí todo esto y han puesto se ve el del estómago y el del vientre y todo lo que les ha parecido donde tomaste todas esas evidencias esas fotografías en tu país bueno en españa me fui pero a una clínica privada porque si hubiese ido por el seguro no había conseguido nada lo mismo que en canadá lo que pasa que en canadá yo no conozco clínicas privadas entonces ni tan siquiera en canadá he venido aquí porque no hubiese podido hacer nada nada exactamente lo tienen todo cogido y todo bien controlado tienen las agencias la policía que no para de pasar vivi 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 ahora a mí me han puesto como digo en el transhumanismo o sea que no se conforman con todo el daño que me han hecho que todavía tengo que comer cada tres horas si no te mandan gases o te mandan las radiaciones te despiertan por la noche a las 12 a las 3 a las 6 yo llevo aquí tres días y apenas he dormido no te dejan y no hay que darse hasta que no te ven abajo que te has muerto que dicen ellos por tus propios medios no te dejan porque lo que tienen estas agencias prohibidas es matar directamente pero ellas te preparan para que te mueras lo que yo yo me imagino es que como bueno la gente está despertando ya cada cada vez más ya más personas que dicen algo está mal en el mundo entonces bueno con todo esa tecnología que se puede hacer ahorita con los chips y todo eso yo creo que todos esos experimentos seguramente lo hacen para para estar ya preparado en cuando hay una revolución para allá nada más hacen un switch y todo todo el mundo se muere no está inmovilizado porque tengo sensores y en lo que llaman el crow no eso con esa activando esos he perdido los dos ovarios con la directa energía uno en el 2008 y otro en el 2010 no lo sé no lo sé hasta dónde van a parar esta gente y todos meter miedo a la víctima para que no hable y acorralar a la víctima para que no que no se sepa y pero es un crimen enorme por supuesto están atacando gente inocente de todos los países bueno yo ya te conozco a ti te tengo gente en estados unidos tengo varios lugares en europa bueno digamos eso es un crimen internacional no es nada más que se concentran a un pueblito digamos y de ahí hacen experimentos ya están haciendo todo eso ya con con ciudadanos de todo el planeta entonces para mí es muy alarmante y hay que hacer algo lo más rápido que se puede porque si van a seguir con todos esos experimentos y la perfección lo que quieren hacerlo de matar luego tanta gente entonces hay que ser bueno hacer rápido porque si no ya va a ser tarde porque nada más la van a ser como en un teclado un clic y con con eso ya pueden a matar a todos el que es lo que esperan ya tienen por ejemplo en norteamérica ya tienen preparados todos esos cajones los dos es un desastre lo que siempre para sí 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 es un desastre pero tenemos este año yo digo tenemos todavía este año y parte del que viene para que el público se despierte y diga hasta aquí a mi llegado exacto no propuesta es muy importante que la gente ya ya empieza a también a compartir esta información no porque mucha gente dice hoy si yo lo pongo en mi muro en el facebook ya me van a ver como loco o loca no pero un día pero estamos de hecho estamos ayudando en a despertar a la gente para que y ya 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 dice que ya no más no porque con todo lo que está pasando en el mundo digamos necesita necesitamos acciones necesitamos que la gente sale a la calle y en frente de sus no sé como aquí en méxico el zócalo aquí hace manifestaciones por cualquier cosita no así que hay que hacer eso también hablando de la tecnología que están utilizando en contra de todos no porque si no es que es nada ya nada va a pasar y van a sabes qué pasa que por ejemplo yo hablo de canadá porque vivo allí pero en cuanto que habla sobre esta cosa alguien llama a la policía te cogen y te llevan al hospital y empiezan con los padres antes empiezas que te tienes que hacer una cómo se llama un examen psicológico empiezan por el examen psicológico con las pastillitas y al final si quieres salir afuera tienes que firmar y decir que vas a tener la boca callada no se puede hacer nada en canadá está todo cogido y yo sé que eso me va a costar lo que estoy diciendo radiaciones esta noche a manta pero tiene que ser así tiene uno que hablar y hablar claro y decir la verdad lo que está sucediendo no no es humano exacto no tú tienes todo mi apoyo hasta yo mismo aunque me van a matar algún día amigo por abrir la puerta a gente maravillosa como tú y como melán y todas esas amigas que tengo entrevistado etcétera porque yo yo también bueno mucha gente dice no entrevistas a la que te pones en el peligro también yo digo no 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 esa es mi misión apoyar y ayudar al mundo en lo que yo puedo porque si no hago nada pues se agradece se agradece pero hay pocas personas que puedan decidir así ahí la mayoría tiene miedo sí y es lo que ya exacto no hay que tener que les frena de ayudar no 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 la gente la gente no no despierta no despierta no quiere despertar y se acaba aún no pero vas a ver algún día que viene el día que cuando por ejemplo atacan a uno mismo va a decir sin porque no hice nada ahorita ya estoy también sufriendo esas tragedias no está desapareciendo mucha gente en el mundo no nada más méxico yo estoy investigando eso de gente desaparecida y uno todavía está que otra tranquilo y dice no en mi caso no pasa nada etcétera pero o no pero sí sí me ha pasado que es que también dentro de mis amigos también desapareció una hija de una amiga mía y ahora sí sí también está así como chin no así sí sí está pasando eso entonces no hay que confiar que no te va a pasar nada y no hay que confiar que vas a seguir exactamente fíjate yo tengo un hermano él vive todavía en alemania y él dice que va a tener una vida arreglada dice no hasta que estoy en la pensión tengo trabajo la seguridad y luego todo bonito pero hacemos cuentas bueno yo no creo que alguien va a trabajar hasta en alemania son 70 años cuando te dan la pensión que bueno yo no creo que mi hermano va a estar en la oficina con 70 años de edad porque lo van a repasar mucho antes hay gente inteligente joven etcétera que estaba rápido mentalmente lo que no confía en lo que te están prometiendo que vas a tener una vida hermosa mucho dinero etcétera porque va a llegar hasta esa edad yo veo gente moviendo ya más joven y ya enfermos con alzheimer con eso y eso antes mis tíos por ejemplo mis abuelitos llegaban hasta casi 90 o más de 90 años de edad pero ahorita la gente ya con 90 años no hace nada y la gente está muriendo mucho antes entonces no hay que creer que vamos a tener una vida asegurada para para siempre etcétera que te ha movido si puedo preguntar que te ha movido ir a vivir a méxico mira te voy a comentar es yo también he tenido mucho bueno en el 85 yo quería hacer suicidio porque yo no aguantaba estar así en alemania no sé bueno es que mucha gente se abusó de mí es como bueno a lo mejor también soy una víctima desde antes y me están haciendo experimentos etcétera pero yo estuve con bueno 85 ahí fue el terremoto enorme en méxico por eso esa fecha siempre me tengo en la cabeza porque antes quería bueno yo yo siempre fue una persona que quería ayudar todo el mundo pero aprovecharon hasta mis mejores amigos me usaban nada más como chofer como para manejar a la gente de un lado al otro etcétera y me sentí como no así como no feliz no entonces yo quería matarme y gracias a dios no no funcionó y dije no ok entonces si no por eso ya entonces voy a escapar entonces dije bueno es capaz de dejar mi país y voy a empezar una vida en otro lugar y a ver si se puede si no ya me mato otra vez no entonces me fui a méxico y méxico si me ahí si la gente me recibió con mucho amor y ya me sentí importante por primera vez como ser humano y tuve mucha fuerza mucho bueno me ayudó mucho a desarrollarme mi carácter y todo eso y tuve también las aventuras y cosas muy cosas muy muy bueno sería una hora nada más hablado sobre este cambio de mi pero en pocas palabras bueno regrese a alemania otra vez ya con esa energía y dije no ahora sí sí voy a ser fuerte y ya no voy a rendirme del sistema etcétera pero luego pasaban otras cosas mi papá murió un infarto de corazón con la edad de 46 años y después mi mamá tenía otro novio novio y él bueno fue una tragedia porque él tenía problemas con la justicia él bueno pasó algo donde lo quería meter a la cárcel pero él luego dice que a lo mejor quiere morir mi mamá dice que no quiere quiere estar otra vez sola etcétera bueno pocas palabras un día llegué del trabajo a la casa ya estaban muertos todos porque se suicidaban entonces ya perdí mis papás mi papá murió con 46 años mi mamá con 44 yo tengo ahorita 49 y superé mi bueno la edad de mis papás no digo murieron tan joven etcétera entonces bueno eso fue fue un golpe grande en mi vida luego ya me casé por la primera vez en alemania con una mujer pero era como me engañó con mi mejor amigo etc nos divorciamos luego choqué con mi coche pedí el trabajo bueno digamos no tenía nada así como para empezar otra vez en alemania no así como no hubo raíces ya no hay paz ya no hay mujer no hay trabajo no dije donde bueno ya no estoy feliz ya te necesito ir bueno yo quiero ser feliz pero tampoco quiero morirme entonces pensé por qué no méxico otra vez porque ya estuve en méxico antes entonces me fui a méxico primero por seis meses más nada más para escribir sobre todo ya ya tengo hasta mi biografía tengo escrito y regresé otra vez a alemania para bueno yo quería publicar esa biografía para que la gente ve todo lo que una persona puede pasar y cómo salir bueno no es nada más que escribo y paso eso y paso eso y paso eso también escribí como salir de todos esos problemas y había como tres amigos que me dijeron leyendo tu historia ya estoy como feliz porque yo pensé como cada persona tiene problemas pero dice no ahorita mis problemas son son tan poquitas que gracias por leer tu libro ya me ayudó algo así no y todavía no podría publicarle entonces yo dije no yo no puedo esperar años y años para publicarle yo quiero regresar otra vez a méxico para siempre porque ya estoy hasta la madre como dice no con es que almania no es un país feo y nada está todo bonito pero pero es muy diferente es muy diferente la gente es más fría más seria etcétera entonces yo no podría estar así porque yo bueno una vez cuando conoces el amor cuando conoces como bueno gente que te quiere todo eso y bueno lo extraño es cuando estás en un país frío donde ya ni puedes salir por invierno está tan frío que cada quien quiere estar en la casa con su calefacción etcétera y ve la tele entonces yo digo eso no es una vida nada más ver la tele y estar en la casa o en el trabajo y siempre me acordaba de méxico y dije ahorita no tengo raíces no tengo nadie que dice tienes que estar aquí en tu país para siempre yo dije no yo soy libre y por eso decidí en 93 irme a méxico para siempre y bueno yo llevo 21 años y estoy más feliz de mi vida que mi propio país porque aquí todavía hay gente que que hacen todo por ti digamos bueno yo 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 no la gente pero el mexicano es bueno el mexicano es bueno sí pero el sentimiento que si existe ese amor eso me mantiene positivo y todo eso no entonces claro luego mucha gente se apusa de gente buena pero yo no por eso yo vivo cuando lo ves aquí atrás tengo cartones y yo no tengo muebles y yo tengo una casa vacía con nada sí es que poco por la lucha por todo ya sí 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 puede enseñar más así los cartones hasta ahí es que nada más te tengo bueno en mi recámara tengo una cama donde duermo pero no tengo muebles no tengo los buros de la cama de ahí te tengo como cajas como cartones con mis cosas que me sirven como mesitas yo he perdido todo lo que tenía para venirme aquí porque estaba al alquilado pero de todas formas me desecho de los muebles me desecho de todo y ahora veremos lo que hago vamos a ver cómo me responde al alquil y si puedo hacer algo y si no no sé ni tan siquiera dónde terminaré mi vida porque a estas agencias no no tienes que estar siempre en el mismo sitio van cogiendo van cogiendo van estudiando la una agencia llama la otra la otra llama a la otra y no se termina nunca eres siempre una víctima eres siempre una víctima al parecer yo no soy como diría no he estudiado sobre las frecuencias y todo eso pero al parecer es una unión de la espina dorsal que han hecho y luego cada país y cada región tiene su como diríamos su enganche para tener a todas las personas que tiene en ese enganche así imagínate si los gobiernos pueden negar que eso no existe eso es imposible hasta tú mismo tienes las pruebas tienes ya ya no no he conseguido nada en canadá exactamente imagínate cómo va bajando el hilo se ve que yo tengo si es el transhumanismo digamos yo tengo medio cuerpo con 25 kilos más que me han puesto en 10 años medio cuerpo será mí y el otro tiene que ser metal porque no lo entiendo yo no lo entiendo bueno para mí que bueno yo yo estoy muy 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 contento con por conocerte y finalmente que alguien tiene la la fuerza de hablar sobre eso porque yo conoce mucha gente por facebook por facebook que me están escribiendo oye que crees yo creo que también soy una víctima entre un bueno me están comentando yo los ofrezco oye si quieres hablamos de eso al público porque ya son muchos en el principio me pensé que no puede ser como el gobierno puede permitir eso ay no es cierto no pero ya conociendo toda esa gente ya está pasando y el gobierno se ha mezclado claro claro entonces gracias a ti que tienes esa fuerza y hablar y a mí también yo sigo aunque estoy perdiendo porque bueno aquí en méxico ahorita estoy luchando por tener un sindicato de extras porque también hay mucho abuso de las agencias que nos roban las obras extras etcétera y es que está todo el mundo que de los ricos quieren ser más ricos y los pobres están perdiendo y si nadie empieza a quejarse ya vamos a perder de todos modos entonces a mí toda esa lucha que hago desde tengo ese project lights ahora sí sí bueno llamé esa organización personal que tengo para ayudar al mundo y desde el 2007 estoy luchando pero he perdido casi todo tuvo que vender no te vayas salud a lo que lo voy a contar no te vayas yo no le estaba diciendo perdona le estaba diciendo porque no quiero que se vaya de la otra parte no hay que lucha aunque bueno para mí el dinero antes era muy importante ahorita para bueno hay que salir del materialismo y del consumismo y yo como ahorita ya no tengo dinero a ese dinero o ahorros etcétera yo trato de por lo menos de vivir feliz y ayudar a lo que puedo porque de todos modos cuando te mueres no te llevas ni un peso al cielo no o el otro mundo entonces hay que estar feliz consigo con sí mismo y ayudar lo que se puede sabes lo que decimos en español a eso decimos el último pijama no tiene bolsillos bueno ahorita conociendo conociéndote a ti y espero que también otra gente se anima porque bueno yo no quiero la fama de mira esta hans con su propia clase no no yo abro las puertas a la gente maravillosa como a ti para que hablan ellos y yo nada más soy el portero que queda ayudar es un placer mutuo es un placer digamos yo nunca me he atrevido tampoco hablar primeramente porque no soy muy 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 especialista en el skype ni todo esto yo en el computer no lo tengo en el skype pero es un placer si encuentras la persona justa para hablar si no gracias a ti no de hecho no hay que tener miedo a la bueno a ese tipo de electrónica porque bueno como ya sabemos de la electrónica mala que usan para torturar a la gente tenemos todavía las redes sociales este facebook y youtube donde vamos a subir este vídeo etcétera a nuestro favor entonces con las mismas armas que ellos usan para manipular a la gente esa técnica etcétera 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 tenemos también acceso para hacer lo mismo entonces vamos a atacar a ellos ahorita con ese vídeo ojalá la gente lo comparte y empieza a hablar porque si hay que salir de la casa digamos yo yo estoy hasta la madre con poco 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 con eso que están haciendo a la gente maravillosa como a ti y yo quiero luchar aunque aunque me matan pero así por lo menos si algún día me muero digo he hecho algo bueno para el mundo no entonces ojalá la gente agarra la la cosa y nos juntamos todos y vamos a A luchar por nuestra libertad Porque si no hacemos nosotros Y para mí lo interesante Comprendes es que el público Porque el público está equivocado El público cree Que la víctima Es tan horrible lo que podemos contar Que el público cree Que la víctima está mal de la cabeza Que tiene la esquizofrenia Que esto, que no, que no es normal Que eso no sucede Yo tengo amigas en Canadá Que son buenas amigas Para ir a tomar un café Para charlar Pero no le metas En esto que me dice Chelo, a mí eso no me lo cuentes Porque no me lo puedo creer ¿Y qué le vas a hacer? Si les muestras los implantes Y les explicas No lo entienden tampoco Y los médicos Los médicos nacen en casa He tratado con los médicos Habrá algunos que sean buenos Pero los buenos no se quieren Como diría yo No se quieren poner en contra de los otros En total que no hacen nada Y para mí son todos malos ahora No existe el médico bueno No, no, no Vas a la policía Tampoco La policía Te meten en el hospital En medicación O sea que ¿A quién se dirige uno? Los amigos No te creen La familia Probablemente tampoco Eso es el gran problema Y el problema El problema es grande Porque el problema nos viene a todos Exactamente Mira, con lo que hicieron a mí Con el primer ovario Con la directa energía Igual que me han hecho a mí Eso lo pueden hacer A todo un building A todas las mujeres que hay dentro Claro No te vayas, nena Que te han llamado aquí Yo no sé cómo Cómo se hace Tu hermano ha llamado o algo Y yo no he tocado ¿Es tu papá? No Bueno, Hans No, no Oui, oui Decimos Gracias por la charla, Hans No, gracias a ti Gracias por tu fuerza Bueno En México Para decir Bueno Desea buenas suertes Así En Alemania Está un buen drücken Entonces Tú tienes La casa abierta aquí Bueno Igual mi casa Es tu casa Como decimos en México En cuando ya Ya no tienes dónde ir Vete a México Yo también estoy feliz En México Aquí Todavía hay Hay chamba Se agradece No hables mucho Que a lo mejor algún día Me ves por allá Ándale Sería bueno De hecho Tenemos que unirnos todos Bueno A veces no es posible Bueno Físicamente Porque vivimos lejos De otros países Etcétera Pero usando también el internet Y el amor Sobre todo Porque eso es lo que falta Al enemigo que tenemos Al nuevo Bueno mundial Lo que sea Que no tienen el amor Están negativos Están malos Entonces tenemos Nuestra arma Nuestra arma es el amor Sobre todo Sea buena persona Ayudar entre nosotros Porque Como quiera la separación Pero si no Nosotros no nos separamos Y al contrario Que nos juntamos Que nos Vemos Por lo menos Por internet Eso nos ayuda mucho También para estar más fuerte Y aguantar la situación Porque cuando Estamos así tranquilos Y con miedo Nada más La depresión No nos puede dar más daño Entonces tenemos Que estar juntos Tú cuentas conmigo Mi casa es tu casa Como le dije Y bueno Muchas gracias Por tu tiempo Para hablar Abiertamente Y ojalá La gente también Muchas gracias Por el tuyo Y un abrazo Gracias Adiós Adiós Bye Bye Melanie ¿Quieres decir algo antes? ¿Quieres hablar? Es que ¿Hallo Hans? ¡Hallo! ¡Hallo! Es que es bien que se ha ido Creo que es bien Ya, ya, ya Ganz cool Bueno Ahora ya Bueno Melanie habla alemán también Entonces Bueno Vamos a hacer Un minutito en alemán Igual para que la gente Sabe ¿Qué onda? Vielen Dank Dass tú Die Consuelo Mir vorgestellt hast Und dass ich das Interview machen konnte Und so War super Was sagen Ich versuche sie mal Oder hast du Hast du ihr Hier Ihr Skype Wenn die Ja Also ich hatte Mit ihr doch auch mal Ein Interview gemacht Lass mich mal gucken Ob wir sie kurz Dazu holen können Sonst versuche ich es Sonst versuche ich es Wenn die Warte mal Ich habe hier drei Wenn die sogar Im Skype Ja, ja Wenn die M Wenn die New Zealand Wer ist es? Wenn die M Wenn die M Es ist conectado Aha Anja Anja Mach mal das mal Anja Die Er wird ein langer Livestream hier Aber Hans Meinst du Dass du das heute Noch fertig bekommst Video? Also ich werde auf alle Fälle Auf alle Fälle Das auf YouTube Hochladen Sollte heute noch drauf Kommen Klar doch Hallo Let me put my Okay Ah Dale Hallo Hi Wendy Hi Hi How are you? Ich wollte dich in für einen kleinen Moment Es ist sehr oscura Ja Wir sind drei Hier Ich werde Die vier Die vier Die vier Ich dachte Vielleicht ist es gut Wenn Wendy Gibt es ein bisschen Update Also Auf ihre Situation Okay Ja Nice zu sehen Du wieder Wendy Es war ein lang Zeit Okay 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 Hello Hello Okay Now you are live It's me But I will Show the The picture Of you When you are talking Okay I can be that Good If this is the camera The veneno Funcione You are the camera Is going to die What is this? Okay If you don't want I will Okay I will We are good to go Keith Okay now I can see it's hard right Okay Estudar ¿Cómo estás? Muy, muy cansado porque estaba trabajando tengo muchas cosas que hacer estoy luchando por la unión en México porque hay muchos abusos en el negocio los agentes son los extras porque este es uno de los únicos que puedo hacer porque de mi edad no puedo trabajar en la empresa o no tengo una mejor oferta como un extra he estado trabajando desde hace años y es normal, es un trabajo porque solo walk over there drink a coffee, etc y te pagas por eso el extras que están detrás de los actores yo también soy un actor pero no me da más más roles como un extra pero están ganando mucho dinero de los agentes no te pagas el extra no te pagas no te pagas no te pagas no comida es realmente muy 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 así que estoy luchando por el sindicato para la unión para ayudar también muchas horas para hacer la Constitución la ley y lo que sea hay mucho trabajo y también investigación también estoy cansado no dormí la noche tal vez una hora en la mesa en la mesa pero estoy aquí siempre estoy aquí para ayudar para hacer es posible que estamos hablando con el mundo etc así estoy vivo y eso bueno estoy feliz de escuchar que estás luchando una buena lucha sí no es genial verlo te verlo genial verlo te verlo también te pareces no sé dónde estás ahora en Europa todavía estoy en Turquía estoy en Turquía estoy trabajando tengo un poco tengo un poco de paz ahora eso es genial todo está bien en el momento gracias excelente es genial verlo y siempre cuando veo Melanie y otros amigos en Skype etc porque me gustaría verlo en persona conmigo y parten pero todos esos años donde nos conocimos la primera vez y verlos es como verlos toda la vida me siento de verlos más años que te conocí en realidad y te una gran familia te amo sí te amo lo que estás haciendo gracias 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 es mi misión mi misión no me salgo No me empujes a hacer eso, porque me encanta hacer eso, me encanta hacer eso, me encanta ayudar, me encanta ser parte de la diferencia. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Pero no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. por mi parte no tengo mucho más que decir, porque todavía siento el impacto de Consuelo cuando me dijo lo que está pasando entonces dije, oh Dios mío, es como si ves un crimen sucediendo y no puedes hacer nada pero tú estás haciendo algo con tus live streams, lo que tenemos que hacer es hacer la publicidad y hacer el público aware de lo que está sucediendo y si no todos están bien juntos y todos están en contra contra el crimen, entonces esto va a ser el futuro de nuestros hijos y no creo que nadie le gustaría que esto suceda así que tú ayudas y es muy importante lo que haces gracias, gracias, gracias muy agradecido solo me gustaría hacer más, ya sabes porque es realmente... me siento triste a gente como tú eres y quiero hacer más y más y más y más pero no puedo espero que sea algo en cualquier modo y estoy muy poco a poco y estoy ahora y tengo muchas emociones ya ok 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 gracias 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 okay todo es finisro, ¿es eso cierto? ya ya te fijas necesitamos quizás si te puede hacer un comentario con tu situación sinceramente antes de irmosiéndonos ok ok Basically, you know, all was peaceful here in Konya until about the end of August Then, of course, the gang stalking started again and the torture started again So I had to leave my apartment and go and sleep at different people's houses Thank God that I had other places to stay at because, you know, I was getting really, really sick From the electronic torture that was happening to my wife Everybody here was saying that So luckily, my friends, I told my friends what happened I told all the people around me Some of them didn't really understand, but some of them did understand Of course, we don't have a conversation about it But I really do think that they believe me And they understand what happened to a certain degree And so I'm lucky that I moved out of that apartment And so far, so good But I still do I know I'm connected to some kind of technology I know I am, I feel it You know what I mean? What about you, Consuelo? Do you feel it, too? Since I am here three days, I am better But I don't sleep I don't know if they change Or they wake me up all the time And I can sleep They wake me up this morning at 5 o'clock Then I have a sleep Yeah, sometimes the other day There was less and less and less We're going to see how it's going We're going to see Do you think that you're being targeted there in Brussels? I don't know I don't know It's too noisy, Brussels It's too noisy They're going with the airplane over the houses All day Today is quiet Today is beautiful, Brussels But if not, the tram The traffic And the airplanes Oh my goodness I don't know how the people can take that Is that just when you're sleeping? It bothers you when you're trying to sleep Is that correct? Yeah It is Also What he grab weird On the tape On the tape They put it just on the frequency from the sleep When we are almost unconscious Because we don't sleep We are not awake And it's because Then when the voices It's broke up in the hear And then It's one time And you try to sleep And this happens again And you try And there is night There is the whole night like that In my face It's horrible Horrible Anyway Well, I'm You know I'm trying my hardest To To prevent Any of this From affecting my job And from affecting my Daily life I have some natural Sleeping medicine That I take That helps Also For noise You might want to use Some earplugs You know Just buy some earplugs And just try Try that I can't I can't have a plug In my hair I have a pain I have a plug Because the implant The hair is too big And I can't I I can't take it I hope That's going to be finished And we want to have Some peace I don't know I don't know How thing Is going to be going on I don't know But we try our best It's a fight It's a fight Kuzuela Yeah, it's a fight But I am somehow tired I am fighting already Ten years I am tired To fight Yeah I understand Yeah I do want to be When you come To my age And to And to the time Of the torture And everything You get tired It's enough It's enough I understand There's many people They come To suicide I won't I am not the type Of suicide But I understand Those people They do Yeah, I do too Yeah Because we come To a point That we don't want Anymore It's 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 have to be finished Right When you see Where's the Gubernaments I mean If we make Some noise One from the other And the other And the other Maybe Maybe we're going To get some Results I don't know I know Somebody in Spain And he said To me There is already Some time And he has No problems He was a victim And now He doesn't Have any problems Is that right? Yeah See He has no problems Now He think He think It's finished He has no attack He has no voices It's finished But you never know It's finished For two, three days And they begin And again I think They change The agencies I think They take A couple days To begin And again And Well My surprise Has been Whenever I start To research And I get Close to The answers That's when They hit me Again With the Severe torture Is when I'm researching And I'm really Getting close They don't like that No They don't like it They They will like it You cover your eyes Your ears You take it And you say I deserve It's that's what They pretend Yeah I deserve it Or that I Do that Because of love Or they're They are crazy How can they think That They fight Us Because We fight Them But We want To be A target Anyway Yeah And then It's better To fight Don't let Them do it Don't let Them winning No No way No Keep The Keep The head High And say No Right Go Take a kite Yeah You have to be Strong You know Yeah I always was I always was And you are You're a good example For many many people Actually I'm so So proud to To have To meet you I mean it's the first time For me today too And make it even Spanish because In English many people Know already what's going on But people have to know Also You know It's not just Spain It's all the whole South America Most of them Are speaking Spanish You know Argentina Cuba Thousands of People Who not even Have heard about this But maybe they feel That there's something Strange going on I hear voices Or this or that You're not crazy at all It's technology And this is Yeah mind control And all this And people have to 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 learn about What's going on To To know What's going on You know And not think That they're sick They have to go to a doctor Because They are just going To give them Pills And put them In hospitals Or whatever But You're not sick at all I mean All the people I have talked Who are victims They're even more normal Than the normal people I see on the street You know Yeah Really I mean I don't see anything We try our best Yeah 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 You're all healthy All good I think it was good So maybe Hans We could do it Another day You know Also together With Wendy Again Yes Of course I'm afraid I soon have to go now But No problem No No We have more time Than ever Yeah We'll fix another meeting And then we'll do one In English Exactly And we'll do one In German Together Perfect Yes I love it With a German Yes No I mean Hans and I Yeah Yeah Okay Okay Let's talk Great to speak to you And I think it was good I was listening And it sounded good Okay Super Bye You're rock girls Thank you so much Peace forever Bye 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 Okay Bueno Okay That was in Spanish Short part in German And now a little bit in English I'm really so So happy to know All those good people And you can count on me Also if someone Listen to this The first time And say What is that What is that And whatever I mean You find a lot of information On my Facebook page Also I will put down On the video The whole Link I don't know The links Of What's going on Of my web page Etc And research Check it out And by the way You're not crazy I'm Maybe I'm crazy Now baby Because I don't sleep at all And I should more Take care of myself But I mean As long as I'm alive I'm active You know And Okay Now Last words in Spanish Because I started that In Spanish So see you later Okay Bueno Muchas gracias Por ver este video Los que hablan inglés Ya han entendido También algo Lo que Lo que hablamos Aquí en inglés Estoy súper cansado Perdón A lo mejor Ya me trabo Un poquito En hablar Etc Y Es que No es nada más Que estuve durmiendo Un poquito Son las emociones De todo Porque Toda esa gente Está sufriendo Y Igual Pensando En mi pasado Cuando Perdí a mis papás Etc Bueno Eso fue un día Súper fuerte Y Este Es que En cierta forma Yo también Estoy sufriendo mucho Porque estoy solo Yo Yo Nunca Tuve así Una vida Normal Digamos En cierta forma También pienso Que yo también Soy una víctima Que Alguien hace Experimento A ver Como Puede Sobrevivir Una persona No sé Cómo Porque Mi vida Es tan loca Bueno Ya soy de Alemania Pedí a mis papás Pasó eso Pasó eso Y siempre digo ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa Tanta cosa A mí? Pero Yo sigo Yo sigo Ese fuerte Y ahorita Ya lanzando Un sindicato En México Para apoyar A todos Los compañeros Y Ya estoy sufriendo También Ya me da menos Trabajo Ya Estoy comiendo Menos Ya estoy Otra vez Más flaco Y todo eso Pero yo sigo Luchando Por todo Y Perdóneme Si Es un poco Largo O Hablo mucho O repito Cosas Pero estoy Muy gastado Ahorita De todo Pero A la vez También tengo Mucha energía Para seguir Bueno Muchas gracias Por todo Y hasta la próxima Bye bye